Un logro importante para Deportes Iquique se materializó con la incorporación de Manuel Villalobos, iquiqueño triunfador en Huachipato, que vuelve como refuerzo para el equipo iquiqueño con miras a los torneos del año 2013. El presidente del club recordó que esta fue la tercera tentativa de traer al balón local a jugar en su tierra. En lo personal y la directiva está muy contenta por todo lo que se realizó, las gestiones que se hicieron por Manolo, la verdad que no fue tan difícil, creo que cuando uno habla con un iquiqueño tiene un plus, una tremenda ventaja, cuando habla con un jugador así, las ganas de volver al terruño son inmensas y eso se hace también mucho más fácil. Estamos cerca de jugar una Copa Libertador y creo que Manuel va a ser un gran aporte también para este equipo del año 2013. Villalobos dijo conocer la exigencia de la hinchada en lo deportivo, comprometiendo el aporte de su experiencia como jugador. Feliz porque creo que este año se cumplieron muchos objetivos, creo que primero con Huachipato salir campeón, después poder firmar acá en mi casa, en mi tierra, con mi gente, mi familia y después una nómina, una selección, creo que ¿qué más puede vivir un jugador? Este año ha sido redondo y tratar de los años que vengan que sean mucho mejor. Como el mejor regalo navideño fue calificada la llegada de los refuerzos y el equipo técnico por la primera hincha del CDI. Sé que vamos a sacar algo y que va a dar que hablar este año, mucho va a dar que hablar y gracias a ellos porque ellos son un 7. El objetivo es seguir dejando la historia del club y tratar de entrar en la fase de grupo que va a ser algo muy importante primeramente para nosotros los jugadores del prestigio y también para el club que es lo que está buscando y también nosotros que desde el primer día que empezó los trabajos de la pretemporada estamos metidos en lo que va a ser el partido del día 22. El CDI está en plena etapa de preparación física de la pretemporada, esperando el inicio de la Copa Libertadores que, en rueda clasificatoria, tiene los encuentros con León de México el 22 de enero como visita y el 29 en el Tierra de Campeones.